El sacrificio de la misa es el sacrificio por el que todos los corretas y reyes del Antiguo Testamento anhelaron. Y que todos los corretas te dijeron, todos los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraron o anticiparon el sacrificio de la misa. ¿Y en qué estará entonces la excelencia o la dignidad del sacrificio de la misa? Pues estará simplemente en que es el mismo sacrificio del Calvario. Y esto hoy en día ni se ve, ni se oye, ni se predica. Porque la introducción al nuevo misal romano de 1969, decía, la misa es una cena, una comida fraternal y el sacerdote es el presidente de la reunión. En la introducción al misal romano nuevo de 1969, nunca se menciona al sacerdote como oferente o sacerdote, ni la misa como sacrificio. Y ahora ya tenemos 40 años pagando las consecuencias. Entonces, al contrario, hoy se insiste, ¿verdad?, que la misa es una comida. Y aunque dijeran que es un sacrificio, lo que se ve y aparece es otra cosa. El otro día veía este video de un obispo argentino rodeado del altar de jóvenes y cuando él eleva el cáliz y la hostia, los jóvenes echan burbujas de jabón para que se suban las burbujas de jabón para arriba, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el jabón con el sacrificio de Cristo? Nada, en absoluto. Sí. Entonces, por eso dejó exageradamente claro el concilio de Trento, que la misa y el sacrificio del Calvario son la misma cosa. Y si eso es así, debe tener el mismo sacerdote, la misma víctima, y debe ofrecerse por los mismos fines, debe tener la misma eficacia, el mismo valor, y celebrarse con la misma dignidad. ¿Sí? Si esto es así, entonces no podemos ni siquiera imaginarnos, ni muy remotamente, de cosa más digna, ni más aceptable a Dios, que el sacrificio de su propio Hijo en la misa. Ni puede haber cosa más útil, ni para el sacerdote, ni para los fieles, ni para todo el mundo, que el santo sacrificio de la misa. Entonces, ¿qué consuelo debe ser? ¿Qué fuente de consuelo puede ser para nosotros, y de bendiciones, y para el mundo entero? El sacrificio de Cristo. ¿Sí? Por eso, el concilio de Trento, ha decretado, que estos dos sacrificios, el de la misa, y el del Calvario, son uno solo. La única diferencia entre los dos, es la forma, en que se ofrece, que uno es cruento, y el otro es incruento, es decir, con derramamiento de sangre, el primero, y sin derramamiento de sangre, el segundo. Entonces, ya podemos imaginarnos, si entendemos esto, ya podemos imaginarnos, la dignidad, que ha de rodear, todo lo que está en contacto, con el altar, desde el sacerdote, los ornamentos, los vasos sagrados, los manteles, el sagrario, las velas, la cruz, todo debe ser, de la mayor dignidad, de la mejor calidad, es decir, que estas cosas, no son baratas, son caras, bien hechas, hechas para el servicio de Dios. Sí, así, la dignidad misma, de las cosas, que se usan para la misa, manifiestan, o hacen evidente, la misma dignidad, eficacia y valor, de lo que se hace con ellas, que es el sacrificio de la misa. Por eso dice San Juan Crisóstomo, que todas estas, formidables cosas, que suceden en el altar, no provienen de ningún poder humano, sino divino. Dice, es Dios mismo, quien provee, quien santifica, los dones materiales, para el sacrificio, y quien los transforma, en fuente de santificación, para nosotros. Y por eso dice, termina San Juan Crisóstomo, dice, cuando vean al sacerdote, elevar sus manos, con la sagrada, con la sagrada forma, no piensen, que aquel, a quien ven, es el sacerdote real, porque es el mismo Cristo, extendiendo sus manos, hacia el Padre, en total doblación, de sí mismo. Es a través de Él, y con Él, y por Él, que se hace todo, en el altar. Sí, entonces, no ha habido, en este mundo, nadie más, que la palabra encarnada, quien ha podido ofrecer, jamás a Dios, una víctima, que en sí misma, sea capaz de purificar, todas las almas de los hombres. Y por eso dice, el concilio de Trento, que el que se ofreció, a sí mismo en la cruz, se ofrece ahora, por mediación, de su ministro, el sacerdote. Ahora ven, ¿qué es lo que ofrece? Lo que se ofrece, hemos de tener en cuenta, que lo que se ofrece, ha de ser, de la misma dignidad, tanto de quien recibe, la ofrenda, como de quien la da, y si Dios mismo, es el que recibe, la ofrenda, y aquí se sigue, que quien, que la ofrenda misma, ofrecida, ha de ser también Dios, es Cristo mismo, quien se ofrece, a sí mismo, al Padre. Cuando el Salvador, ofreció, la primera misa, en el Cenáculo, en la que instituyó, también, el sacerdocio, les dio a sus discípulos, el poder de hacer, lo que él mismo, estaba haciendo, en aquel instante, como lo vemos, en la pístola de la misa, de ofrecer, la misma víctima, y quien se ofrecía, era él mismo, y por eso dice, tomó el pan, en sus manos, y le dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, por lo tanto, no fue un cuerpo, y una sangre, la que se ofreció, en el Calvario, y otros muy distintos, los que se ofrecen, aquí en la misa, es el mismo cuerpo, y la misma sangre, y esa víctima, es decir, el cuerpo, y la sangre de Cristo, separados, nos reconcilian, con Dios, y esa misma víctima, dice el concilio, es la que se ofrece, por medio del sacerdote, todos los días, en el altar, de la iglesia, y por eso, podemos decir, que no hay cosa, más grande, y más digna, que los seres humanos, podemos hacer, aquí en la tierra, que el ofrecimiento, del santo sacrificio, de la misa, entonces, cuando el sacerdote, ofrece el pan, y el vino, transformados, en cuerpo, y sangre de Cristo, es el mismo Cristo, ofreciéndolos, ofreciéndose, a sí mismo, tenemos pues, el mismo sacrificio, el mismo sacerdote, la misma víctima, y por los mismos fines, la diferencia, es que en la cruz, Él se ofreció, Él ofreció, su muerte actual, en el altar, ofrece la muerte, que ya sufrió, y lo hace, para aplicarnos, a nosotros, los méritos, y la eficacia, de su muerte, y eso, no lo puede hacer, obviamente, sin la viva, representación, de su mismo sacrificio, en el altar, toda la eficacia, de la misa, viene de la cruz, la cruz, es la fuente, el altar, es el canal, de la gracia, San Juan Crisóstomo, termina diciendo, que el santo sacrificio, de la misa, entonces, vale tanto, como la muerte de cruz, la muerte de Cristo, en la cruz, por eso decimos, que la misa, es, preeminentemente, un acto, de homenaje a Dios, un acto, de adoración a Dios, el mayor que hay, mismo, que conecta, a la criatura, con el creador, al cielo, con la tierra, esa es la primera cosa, que aprendemos, de la santa misa, y lo segundo, es que la santa eucaristía, presupone la pasión, y muerte, de Jesús, la eucaristía, es el fruto, de la pasión, y muerte, de Cristo, es un compendio, del cruento, sacrificio, de la cruz, con todos los dolores, y humillaciones, que le acompañaron, la agonía, en el huerto, la flagelación, la coronación, de espinas, la condenación, injusta, y la vía dolorosa, hasta el calvario, es, la eucaristía, el resumen, de todas las virtudes, con que Cristo, llevó a cabo, aquel sacrificio, de la cruz, de su obediencia, absoluta, y su misión al Padre, de su amor, a las humillaciones, de su generosa entrega, a todos los dolores, y a la muerte, de su amor, al Padre, y a nosotros, pecadores, a los cuales, quiso salvar, y reconciliar, con el Padre, haciéndonos, además, hijos de Dios, todo esto, tomó sobre sí, para poder, darse a nosotros, en el Santísimo Sacramento, para poder, permanecer, entre nosotros, en el Sagrario, para poder, entregarse, a nosotros, sobre el altar, como oblación nuestra, al Padre, la Santísima, Santísima Trinidad, entonces, todo esto, es lo que debemos ver, la Sagrada, forma, entonces, el sacrificio, de la misa, es una viva copia, una reproducción, visible, de la muerte, de Cristo, en la cruz, la separación, de su cuerpo, y de su alma, se haya representada, de un modo visible, en la separación, de su cuerpo, y de su sangre, en las especies, especies de pan y de vino, bajo las cuales, se ofrece a sí mismo, en el altar, entonces, por una parte, la esencia, la excelencia, del sacrificio, de la misa, y por otra, tenemos, ¿qué es lo que aprendemos, de la misa? Pues, si la misa, es una representación, visible, una copia, un recuerdo, palpitante, vivo, de la pasión, y muerte de Cristo, con todos sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus intereses, eso es lo que, nosotros, hemos de aprender, en la Santa Misa, entonces, la participación, en el sacrificio, del altar, debe crear, en nosotros, forzosamente, y naturalmente, una más profunda, inteligencia, de la vida, de sacrificio, de Jesús, debe hacernos ver, que la vocación, del cristiano, consiste, en hacer, su mismo, sacrificio, con Cristo, en llevar, una vida, de sacrificio, la participación, en el sacrificio, de la misa, debe engendrar, en nosotros, la convicción, de que el sacrificio, constituye, la raíz, el corazón, y el coronamiento, de toda vida, grande, noble, verdaderamente, cristiana, aquí, es, a donde, hemos de venir, a proveernos, de luz, de entusiasmo, de fuerza, y de valor, para la vida, de sacrificio, nuestra participación, en la misa, será siempre, infructuosa, e incompleta, mientras, no produzca, en nosotros, un perfecto, espíritu, de renuncia, y de abnegación, será infructuosa, también, si no nos fortalece, y no nos impulsa, una vida, de viril, y continuo, sacrificio, entonces, la Eucaristía, es, por parte del Señor, el sacrificio, de la cruz, el sacramento, de la donación, y de la entrega, absoluta, porque tendría, que ser otra cosa, para nosotros, no debe ser, el alma, de mi vida, el Señor, eucarístico, que debo ser yo, sino una hostia, pequeña, insignificante, pero entregada, a Cristo, saturada, de un mismo, espíritu, de sacrificio, de sus mismos, sentimientos, convertida, con él, en una sola, e idéntica, oblación, al Padre, acaso, la oblación, de Cristo, a Dios, ha de ser, diferente, de nuestra oblación, propia, de nuestra propia, entrega, a Dios, si nuestra oblación, a Dios, no es idéntica, a la oblación, de Cristo, a la vida, de Cristo, entonces, nosotros, no somos cristianos, un alma, eucarística, es forzosamente, un alma, que se consume, en holocausto, de Dios, y de Cristo, ahí tenemos, los ejemplos, de San Pascual, Bailón, de Santa María Magdalena, de Pazzi, y de muchos otros santos, de donde sacaron, el patrón, el molde, o el modelo, de su entrega, y de su sacrificio, de la contemplación, de la Santa Misa, lo mismo, hemos de hacer nosotros, de esta Misa, que eso es lo primero, que esta Misa, que esta Misa manifiesta, pero eso es que, a muchos ahora, no les gusta, porque está enfocada, en Dios, en su entrega, en su donación, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.